Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar justamente de las proyecciones salariales para el arbitraje salarial de la campaña 2024 de todos los equipos de la MLB, antes que nada si escuchan un ruido externo, es que está lloviendo justamente, entonces pues bueno no se puede hacer nada voy a hablar justamente del arbitraje salarial de los peloteros de todos los equipos de la MLB, así que me voy a intentar ir rápido para que el video no se haga tan largo, así que antes de comenzar ya sabes recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me llevas demasiado y recuerden que tenemos la meta de llegar a los 30 mil suscriptores antes de que acabe el 2023, estamos muy muy cerca así que bueno antes que nada también agradecerle a todos el apoyo que me han dado en los últimos días en el canal el canal ha crecido mucho, tanto en los shorts y en los videos, así que muchísimas pero muchísimas gracias y pues comenzamos bueno pues comenzamos primero con los Angels, en total los Angels van a tener 10 peloteros para el arbitraje salarial Griffith Canin el abridor 2.5, Brett Phillips 1.4, Luis Rengifo 4.2, Jaime Barría 1.5, Chad Wallach 1.1, Taylor Wall 4.5 Patrick Sandoval 5 millones, Jared Wallach 2.7, José Suárez 1.1 y José Quijada 1 millón en total este equipo tienen 10 lobby en los Astros de Houston, Framen Valdés 12.1, a ver si ya lo extienden Kyle Tucker 12.6, a ver si también ya lo extienden, José Urquidy 3.5, Mauricio Dubón 3.1, Luis García 2.1, Brian Abreu 2 millones y Chaz McCormick 3.1, los Astros de Houston en total son 7 jugadores, los Atléticos de Oakland Austin Pruitt 1.2 millones, Sean Newcomb 1 millón, Paul Blackmore 3.2, Carlos Pérez 1.2, Seth Brown 2.4 y James Carpillan 1.5, los Atléticos de Oakland en total tienen 6 jugadores Los Blue Jays de Toronto, Adam Simberg 3.2, Trevor Richards 2.4, Danny Jansen 5.2, Vladdy Jr. 20.4, Tim Meza 3.3, Kevin Biggio 3.7, Erich Sanson 2.7, Romano 7.7, Genesis Cabrera 1.4, Santiago Espinal 2.5, Dalton Barsho 5.5, Alejandro Kirk 2.1 y Nate Pearson en total 800 mil dólares, equipo de los Blue Jays en total tienen 13 peloteros Los Brabos de Atlanta, AJ Minter 6.5, Matt Fried 14.4, Johnny Chirinos 2 millones, Miles Roca 3 millones, Nick Anderson 1.6, Nicky López 3.9, Cody Allard 1 millón, Ben Heller 900 mil, Sam Heller 1.8, Michael Tonkin 1 millón, Kyle Wright 1.4 que no va a lanzar en el 24, Andrew Velasquez 740 mil dólares y Joe Ascar y Noah 1 millón de dólares En total los Braves tienen 13 peloteros, Cervezos de Milwaukee, Brandon Woodruff 11.6, Willie Adames 2.4, Kevin Barnes 1.5, último año de contrato al igual que Adames y Woodruff, Adrian Hauser 5.6, Ronnie Tellez 5.9, Eric Lauer 5.2, Jody Miller 1.7, Devin Williams 6.5, Teron Taylor 1.7, Bryce Wilson 1.3, Joel Payams 1.7 y Abraham Toro 1.3. En total los cervezos de Milwaukee tienen 12 peloteros. Los Cardenales de San Luis, Jacob Burns 1 millón, Taylor O'Neill 5.4, 5.5 perdón, Dakota Hudson 3.7, Tommy Edman 6.5, Ryan Hesley 3 millones, Andrew Kirchner 2 millones, Dylan Carlson 1.8, Jay Woodford 1.1 y el mexicano Yoyo Romero con 900 mil dólares. Los Cardenales tienen 9, Los Cubs de Chicago, Cody Howard 785 mil dólares, Nick Madrigal 1.9, Mike Tuckman 2 millones, Nick Burdy 800 mil, Julian Merriweather 1.3, Patrick Winsdom 2.6, Albert Azulay 2.5, Mark Leder Jr. 1.6 y Justin Steele, su joven lanzador abridor 4.1. Los Cubs cuentan con 9 peloteros. Los D-backs de Arizona, Christian Walker 12.7 millones, Paul Seawall en el último año de su contrato 7.3, Austin Adams 1.1, Sam Gallen 10.9, Ryan Thompson 1.3, Kyle Lewis 1.61, Kevin Ginkel 1.4 y John Mantlein 1 millón de dólares. En total Arizona cuentan con 8 peloteros. Los Ángeles Dodgers, Walker Bueller 8.03 millones, su último año de contrato, Ryan Jarrod 3.8, Kevin Felgurson 2.3, Jensi Almonte 1.9, Will Smith 9.3, Dustin May 2.4, Bruce Algarterol 2.5, Wander Suero 900 mil dólares, Evan Phillips 3.4, Kevin Lux 1.1, JP Ferreinsen 1 millón, Alex Bessia 1.2 y Victor González, el Cora 1 millón. En total los Dodgers cuentan con 13 peloteros. Los Giants, Austin Slater 3.6, J.D. Davis 6.8, Mike Jantremski 7.3, Lamonte Wade Jr. 3.3, Tyler Rodgers 3.2 y Tyro Estrada 4.8. En total los Giants cuentan con 6 peloteros. Los Cleveland Guardians, Shane Beaver 12.2, Callum Hallanger 3.3, Ramón Laureano 4.7, Cole Quantrill 6.6, Joss Naylor 7.2, James Karinschak 1.9, Tristan McKenzie 1.8, Angel de los Santos 1.1, Sam Gettgens 1.1 y Nick Saint-Lin 1.1. En total los Guardians con 10 peloteros. Los Madness de Miami, Jacob Stadens 3.6, Tanner Scott 5.8, Garen Hampton 1.3, Luisa Rice 10.8, Jettys Chargoyce 1.2, Jesús Luzardo 5.9, AJ Punk 1.8, Steven Ockert 1.2, Trevor Rodgers 1.5, Yazz Chisholm Jr. 2.8, Jonathan Davis 800 mil dólares, Anthony Bender 900 mil dólares y Jesús Sánchez con 2 millones de dólares. En total los Madness cuentan con 13. Marinados de Seattle, Ty France 7.2, Luis Torrens 1.3, Trent Thornton 1.4, Josh Rojas 5.5, Sam Gangary 800 mil, Justin Topa 1.5, Mike Ford 1.5 y Logan Gilbert 4.9. Marinados de Seattle con 8 peloteros. Mets de Nueva York, estos sí tienen mucho, Daniel Bojelbach 2.6, Trevor Godd 2 millones, Elias Hernández 1.6, Drew Smith 2.3, Pete Alonso 22 millones, Luis Guillorme 1.7, Tim Locastro 1.6, Luchessi 2 millones, Sam Conron 900 mil, Jeff Righam 1.1, John Curtis 1 millón, Michael Pérez 800 mil dólares, David Peterson 2 millones, Danny Medrick 1.1, Rafael Ortega 1.4 y TJ Stewart 1.5, Mets tienen 16. Nacionales Washington, Dominic Smith 4.3, Víctor Robles 2.7, Tanner Rainey 1.1, Michael Chavis 1.2, Hunter Harvey 2.2, Lane Thomas 7 millones, Kyle Finnegan 5.1 y Luis García 2.4. En total 8 peloteros. Orioles de Baltimore también tienen muchos, Santander 12.7, Danny Columby 2.2, John Min 5.93, Ryan O'Hare 3 millones, Cendrick Mullins 6.4, Austin Hay 6.1, Dylan Tate que este cuando lo recuperan va a ser un refuerzo de lujo en el bullpen, 1.1, Jorge Mateo 2.9, Ryan McCastle 4.2, Sionel Pérez 1.3, Cole Irving 1.8, Keegan Akin 800 mil dólares, Jacob Webb 1.2, Ramón Urias 2 millones, Tyler Wells 2.3 y Ryan McKenna 740 mil dólares, 16 peloteros de los Orioles de Baltimore, San Diego Padres, Juan Soto 33 millones, Tim Hill 2.4, Scott Barlow 7.1, Trent Grisham 4.9, Austin Nola 2.35, Adrián Morejón 900 mil dólares, San Diego Padres cuentan con 6, Phyllis, Jet Hotman 2.1, Ranger Suárez 4.7, Gregory Soto 4.9, Jake Cape 1.4, El Mundo Sosa 1.7, Dylan Covey 1 millón, Jared Scroops 900 mil y Alec Baum 4.3, en total 8 peloteros Philadelphia. Piratas de Pittsburgh, Ryan Borucki 1.3, Miguel Andújar 2.2, Miss Keller 6 millones, JT Brubaker 2.28, David Bethner 4.7 y Connor Joe 2 millones, Piratas cuentan con 6, Rangers, Matt Bush 2.1, Brent Martin 1.28, Nathaniel Lowe 8.8, Jonathan Hernández 1.3, Jonathan Haim 3.6, Adolis García 6.6, Dave Dunning 3.4, Burke Brook 1.1, Josh Sborz 900 mil y Leody Taveras 2.4, Rangers con 10. Los Reyes de Tampa, Ramiel Tapia 2.4, Sean Armstrong 1.8, Andrew Kiddich 2.3, Jalen Biggs 1.8, Aaron Ramírez 4.4, Colin Poche 2.1, Aaron Sebel 4.6, Zach Littell 1.7, Christian Bentacur 2.3, Cole Sulzer 900 mil, Jason Adam 3 millones, Saros Arena 9, Drew Rasmussen 2.2, Isaac Paredes 3.2, Shane McCullough 3.6 y Josh Fleming 1.000.000 de dólares. Boston, Tampa cuentan con 16, Boston, Nick Piveta 6.9, Verdugo 9.2, Urias 4.7, Matt Weyer 1.7 y Schreiber 1.3, Boston con 5. Rojos, Lucas Sims 2.8, Nick Sainzel 3 millones, Dery Lowe 1.4, Justin Dunn 900 mil, Antone 900 mil, Alex Young 1.7, Jay Fredley 2.2, Tyler Stephenson 2.9, Jonathan India 3.7 y Vladimir Gutiérrez 1.000.000 rojos con 10. Rockies, Harold Castro 1.8, Austin Gombert 3.3, Brennan Rodgers 3.3, Ty Blacks 1.8, Peter Lambert 1.2, Austin Wins 1.000.000 y Lucas Gilbert 800 mil. En total este equipo tienen 7, Royals, Taylor Clark 2.2, Josh Taylor 1.3, Josh Stauman 1.2, Taylor Hearn 1.7, Brady Singer 5.1, Chris Bubik 2.4, Edward Olivares 1.8 y Carlos Hernández con 1.3. En total los Reales 8. Tigres de Detroit, Austin Middorff 4.3, Spencer Trumbull 2.4, Tyler Alexander 2.000.000, Trey Wittgerter 1.1, Tarik Scubal 2.6, Casey Mice 1.2, Jake Rogers 2. Y Akil Badu 1.7, en total son 8 peloteros. Twins de Minnesota, Caleb Tilbar 3.000, Kyle Farmer 6.6, Jordan Luplov 1.6, Willie Castro 3.2, Jorge Alcalá 1.000, Ryan Jeffress 2.3, José de León 740.000, Alex Kirilov 1.7, Nick Gordon 1.000.000 de dólares, en total los Twins tienen 9, Roy Sox, Green Fraser 900.000, Dylan Seas 8.8, Michael Kopech 3.6, Trace Thompson 1.7, Matt Foster 740.000, Tuki Tussain 1.7, Gary Crochet 900.000 y Andrew Brown 3.7, en total 8. Yankees de Nueva York, Lutrimino 4.1, Gleyber Torres 15.3, Clay Holmes 6, Loaiziga 2.5 y Gacioca 2.3, Franchi 1.6, Germán 4.4, Cortés 3.9, José Treviño 2.7, Matt Bowman 1.000, Michael King 2.6, Ryan Weber 900.000, Billy McKinney 1.2, Jay Baguers 1.7, Jimmy Cordero 900.000, Clark Smith 2.6 y Albert Abreu con 900.000 dólares, en total los Yankees con 17 peloteros, y pues bueno ya acabamos con lo del arbitraje salarial, esos van a ser los peloteros de los equipos que van a estar en arbitraje salarial, y más o menos cuánto podrían estar ganando, y pues bueno esto por hoy ya sabes, suscríbete, deja tu like, hasta pronto.